Chicos, para este video nuevo que voy a hacer, porque yo quiero hacer este video, ya han visto en el otro video que le puse las uñas a Flavio, y también ya se sacó ya, que no aguantaba, se sacó las uñas, es así nervioso y se pone nervioso y empieza sus uñas a comerlas, pero mira sus manos. No podía ni limpiarme las fotos. Vamos a hacer, ¿quién sabe que hoy termino? Uno nunca sabe. Vamos a ver qué tal es mi primera vez. Voy a ir haciéndome entonces, voy a ponerme los tips, voy a limarme las uñas, luego voy a ponerme los tips y nada. Yo uso uñas súper largas, pero esto es lo que encontré, no había uñas puntas, quería comprar largas y quería ver en hacérmelos. Pues yo pues como, como mi amiga Enid sabe hacer la mejor de todas las que le han puesto uñas, es Enid. Y entonces eso es lo que me compré, son chiquititas y son cuadraditas, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, como sé que no me había podido hacer los diseños, compré unas pegatinas, que son estos corazoncitos y estos. Y vamos a ver qué tal, como han visto que también compré piedras, siempre me gusta más ponerme estas piedritas. Sí, muy chico, compré este pegamento, pero no me gustó tanto, me costó 18, 12 soles creo es que era. Yo pedí la más carita, había de 18 y de 12. Ya, pero yo me compré solamente este de acá, que ese es 18. Y a Flavio, como hemos visto, no le pego nada, pero vamos a ver qué tal a mí. Y si no, pues vamos a usar estos chicos. Y chicos, también compré esto, lo que me voy a hacer un maquillaje. Bueno, ya me he hecho un maquillaje y ahí les dejo un videíto del maquillaje que me hice, pero con esto. Ahí les voy a dejar un video. Y nada, pues chicos, esto también compré para un maquillaje. Y quiero ir a comprar, he visto dos cosas también más bonitas. Tengo ganas de ir a comprar porque estaban 8 soles cada uno. En el centro de Lina costará más barato, pues yo lo compré en el mercado Lobatón. Y nada, pues compré dos, compré esto y... Ay, no puedo tocarlo. Ayúdame, por favor. Claro que sí. Mira, acá está el otro. Ay, acá está. Este es el otro. Y este es el otro. Bueno, ya me voy a maquillar así regia y les voy a mostrar. Y como pueden ver, también compré mis pincel con lo que me voy a echar el acrílico. Y nada, pues vamos a ver qué tal, qué tal me queda, cómo me sale. Y nada, pues... Bueno chicos, ya me puse mis uñitas, así son las uñas. Que me puse en los tips, me las estoy poniendo así cuadradas. Bueno chicos, ya me puse las uñitas. Ya me puse las uñitas, ya las pegué, ya me limé, me limpie las manos. Me corté bien las uñas y me lo puse en los tips. Ahora falta ponerle el acrílico encima. Y vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, esperamos que se vea bien. Primero puse en la mano derecha. Porque la izquierda no la uso bien, pero me puse primero eso porque el otro va a ser más rápido. Es primero hacerlo eso porque esto va a ser más lento porque no uso tanto la mano izquierda. Bueno, vamos a ver el cambio. Bueno chicos, acá tenemos todo lo que vamos a usar. Ahora, como han visto, ya me puse en el lado derecho las uñas, los tips, ya me los pegué. Ahora lo que vamos a usar es esto. ¿Cómo se llama? Este es el polo no sé qué. A ver. No sé cómo se llama la maricada, ya me olvidé. Flavio lo sabe. Y ya la cosa es que lo voy a usar este polo me no sé qué. Ay no, ¿cómo se llama? Y acá está el acrílica transparente que lo voy a usar. Y nada pues. Vamos a ponerlo acá un poco de esto. Bueno, ya me puse esto. Esto es el, 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 ¿cómo se llama? La goma del pegamento de las uñas. Y eso es lo que me eché después, el esmalte que me va a cuidar las uñas. Y esto encima. Vamos a ver qué tal. Chicos, me hice uno y así quedó y la le pinte. Pero feo. Es que no puedo usar este lado de mí. Bueno, quedó transparente. Pero luego le puse otro color. Le puse esto. Primero le puse eso, pero no me grabé. Es que no me lo puedo hacer. Yo sé que el otro me va a salir bien. Pero ese de lado me salió así. Así que. Como eso demora en salir. Prefiero hacérmelo bien chiquito. Porque yo sé que chiquito me sale más. Así que voy a ver cómo saco esta uña. Y hacérmelo pequeños. Bueno, chicos. Así es como quedó. Ya están listas las dos manitos. Ahora le voy a meter el transparente primero. Luego le voy a echar el otro esmalte carnecita, creo. Vamos a ver ahí qué hacemos. Vamos a ver qué tal. Bueno, chicos. Ya estamos terminando. Bueno, así es como va a quedar. Así está. Así va a quedar. Como esto. Lo voy a poner en sus piedras. Y vamos a ver qué tal cuando termine. Así que chicos, acompáñennos. Bueno, chicos. Así se terminó las uñas. Así lo terminé de hace chiquitas nomás. Le puse piedrita. Le puse esas colores de acá. Pero no me gustó tanto esto. Ya voy a cambiar esta marca. Es bien feo. Desde el primer día que la compré fue feo. Pero estas marcas de ellas sí son buenas. Estas de acá. Bueno, chicos. Ya terminé. Ya están mis uñitas. Y así quedaron. Hasta otro video. Suscríbete por más contenido, chicos.